Información de último minuto, a esta hora nos vamos a conectar con nuestra señal hermana Telesur con buena información y además de último minuto, muy pero muy importante lo que va a suceder ahora mismo en nuestro país y sobre todo en los próximos minutos. Estamos hablando que Venezuela ha recibido la Sputnik V, ¿cuándo lo hizo? El 15 de febrero, un mes y medio antes de lo previsto, porque el jefe de Estado había analizado que todo sería en abril. Y ahora nos unimos de inmediato a este reportaje especial. A los sectores prioritarios le correspondió el turno al presidente Nicolás Maduro. A la vacunación del personal médico y como dije, al pueblo estoy cumpliendo. ¿Llevan cuántas vacunas a cada que han llegado al país? Ya llevamos un 60% de vacunas rusas y el lunes arrancamos con la China. Buenas tardes. ¿Estamos listos? Le suministraron la dosis 1 de la vacuna rusa Sputnik V, que llegaron al país en un primer lote de 100.000. Cada ampolla representa a 5 personas. Luego de ser descongelada debe aplicarse inmediatamente. A nivel mundial, todos los estudios dicen que la vacuna rusa es una vacuna de un gran poder para generar inmunidad. Estaba leyendo un estudio que hicieron en Argentina. Lo publicó Rusia Tudé hoy sobre la vacuna rusa y la efectividad vacunada. En Argentina han vacunado miles de personas. Así que, en nombre de Dios, por el favor de Dios y de la ciencia, la ciencia rusa. La carrera por quien tenga más cantidad de vacunas pone en riesgo a las naciones. También se pone a prueba la capacidad de producir en poco tiempo. Oye, sí, va a ver. Así que, bueno, hay estas 6 vacunas en el mundo. Ya casi 40 países están poniendo la vacuna rusa. Y la Unión Europea está estudiando. Así que, bueno, vamos a ver. Tengo mucha fe en la combinación de la vacuna rusa, la china, la cubana. ¿Listo está la vacuna? Sí, grito, dale. Todo está listo. El plan de vacunación de Venezuela contempla el suministro gratuito de vacunas a los cerca de 31 millones de habitantes de todo el país, incluyendo los extranjeros, entre ellos los 6 millones de colombianos que viven en la nación. Para abril, en una primera fase, serán 10 millones. Esta escena representa una batalla ganada contra la COVID-19, una pandemia que paralizó al mundo. El buen humor no podía faltar. Ahora, le corresponde a su esposa, Silvia Flores, la primera combatiente del país. Me voy a perder a Silvia. Vamos a ver a Silvia. En Venezuela, la mitad de la población son mujeres. El hijo del presidente Nicolás Maduro fue voluntario para la fase 3 de la vacuna Sputnik V, que está en pleno estudio en el país. El hijo del presidente Nicolás Maduro fue voluntario para la vacuna Sputnik V, que está en pleno estudio en el país. ¿Todas las presiones que sabemos con la vacuna? ¿De dolión? No. ¿No, no huele? El hijo es más valiente que yo, a mí sí me dolió. Ya veo. ¿Qué sintió en este momento? Muy bien, me siento bien. Solo siento un poco de fibroski. El bloqueo ilegal de Estados Unidos ha impedido la adquisición de mafaclones. Claro, nos tienen secuestrado todo el dinero del mundo. Solo tenemos que parir el dinero para comprar las vacuna. Hicimos un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, para que liberaran 300 millones de loros vampíes secuestrados en Inglaterra y no han hecho nada. En Inglaterra tiene secuestrado ese dinero, pero vamos a garantizar todas las vacunas para el pueblo de Venezuela. Bueno, suerte. No vamos para la casa. Gracias. A descansar. ¡Espansiva! Gracias, gracias. Gracias, doctor. Bueno, seguí teniendo aquí mi chaqueta. ¿Pueden esperar aquí en este saludo? En 21 días, al presidente Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, le deben suministrar la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Mientras tanto, el lunes, como parte del plan de vacunación, comienza el suministro de las primeras 500 mil vacunas chinas, hasta que en el mes de abril lleguen las otras 10 millones de vacunas, y luego progresivamente se complete para toda la población. Nosotros, por supuesto, seguiremos informando.